Música Tu cuerpo en mis sábanas Le he prendido fuego en mi cama Vuelve que te necesito Quédate que otro poquito, poquito, poquito Hasta la mañana Siento tu llama Te juro que yo prendo Fácil si es por ti Hasta la mañana Caigo en tu llama Dame tu fuego Que no puedo resistir Yo quiero bailar Así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído Por qué Te quiero sentir Dejame un beso que me dure hasta el lunes Déjame, emborrachame con tu perfume Nos alejamos pero el tiempo nos une Que no queremos, en eso se resume Y tú eres mía, mía nada más Se lo digo todo el día Que ya no hay más mujeres como ella Que parecen estrellas Poquita ropa cuando hace calor Le gusta tomar cuando sale el sol Que no daría yo por tocar tu piel Que no daría por ser tu bronceador Hasta la mañana Siento tu llama Te juro que yo prendo Fácil si es por ti Por ti, por ti Hasta la mañana Na, 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 na Caigo en tu llama Ma, 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 ma Dame tu fuego Que no puedo resistir Ok, 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 ok Yo quiero bailar Así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído Por qué Te quiero sentir Te quiero sentir Yo quiero bailar Así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído Por qué Te quiero sentir Quédate aquí toda la noche Bailando conmigo Y el verano Eres testigo Que me estoy enamorando Cuando estoy contigo Toda la noche Bailando contigo Y el verano Eres testigo Que yo te he estado esperando Y lo sabe cupido Hasta la mañana Na, 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 na Siento tu llama Ma, 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 ma Te juro que yo prendo Fácil si es por ti No puedo resistir Hasta la mañana Na, 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 na Caigo en tu llama Ma, 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 ma Dame tu fuego Que no puedo resistir Yo quiero bailar Así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído Por qué Yo te quiero sentir Te quiero sentir Yo quiero bailar Así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído Por qué Yo te quiero sentir Hasta la mañana Na, 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 na Te quiero sentir Pa' decirte todo al oído Gracias.